Pero, ¿y si quiero factorizar esto? ¡Chan, chan! Voy a operar Menos x más 1 Esto sería 2x menos 2x cuadrado menos 3x más 1 por x más 2 Y esto sería 2x cubo más 4x cuadrado menos 3x cuadrado menos 6x más x más 2 Es decir, que sería 2x cubo más x cuadrado menos 5x más 2 Empiezo como siempre intentando sacar factor común No puedo No hay 2 Ruffini Todo el proceso es igual, lo único que cambia en este es una cosita al final 2, 1, menos 5, 2 1 bajo el 2, 2 por 1, 2, 2 más 1, 3, 3, menos 2, menos 2, 0 Y me queda para hacer la ecuación de segundo grado 2x cuadrado más 3x menos 2 igual a 0 x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a Entonces 25, raíz de 25 es 5 partido 4 Y queda menos 3 más 5, 2 cuartos que es 1 medio Y menos 3 menos 5 menos 8 entre 4 que es menos 2 Entonces, ¿qué pasa? Pongo esto x menos 1, que es la primera raíz, por x más 2 por x menos 1 medio Pues no, esto está mal Porque si yo multiplico estas tres cosas no me da esto No me da Prueba Me da justo la mitad Porque le falta el número este que está aquí Hay que ponerlo Aquí, multiplicando Esto sí sería 2 por x menos 1 Por x más 2 Por x menos 1 medio Pero así queda Feor Así queda feor Voy a meter Voy a multiplicar el 2 este por este Quedaría 2 por x, 2x menos 2 por 1 medio, 1 x menos 1 Por x más 2 Por 2x menos 1 Y este Si es el polinomio del que he partido ¿Lo ves? Que cuando tiene un 2 aquí Te mete un 2 Que la única manera de meterlo es al final aquí multiplicando No hay otra manera Y para que quede bonito Hay que multiplicar el número por esto Y así es como se resuelven Los que tienen un número aquí delante Que no es factor común Ese factor común sale antes Y así es como se resuelven 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 Y así es como se resuelven